¿Quieres aprender a realizar este hermoso borro en pocos pasos? Quédate para ver el paso a paso Para iniciar vamos a realizar primeramente el patrón Por acá tenemos un pliego de papel en el cual vamos a trazar las siguientes medidas Vamos a colocar un punto inicial Y vamos a medir desde este punto hasta acá 30 cm Luego desde este punto hasta acá 30 cm Y así vamos a ir midiendo 30 cm Y vamos a realizarlo tipo compás para hacer esta figura de forma curva De acá a acá, en esta curva hay 61 cm Y de acá a acá 30 cm Luego de cortar el papel con esta forma Así como la tenemos acá Que al unir estos extremos vamos a obtener un cono Así, que bonito Ahora sí vamos a cortar la tela Para la tela escogimos, por acá la tenemos Una hermosa tela de terciopelo rojo Para cortarla vamos a extenderla Así Vamos a tomar una de las esquinas de la tela Así Y vamos a colocar el patrón que lo teníamos previamente hecho Vamos a colocarlo así Vamos a colocarlo un poco así Vamos a colocarlo por uno de los extremos De la parte recta Acá Que quede bien derechito Fijamos con alfiler Y cortamos Viándonos justamente del patrón Por la forma curva y por la forma recta Aprovechando esta parte recta de la parte inferior Vamos a cortar ¡Gracias! 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 Luego de revisar el corte Y andonos del patrón Retiramos los alfileres Se nos ayudaron que nos sumaba la tela Guardamos el patrón Y ahora sí Vamos a colocar la parte principal La más brillante Hacia adentro Así Y vamos a unir las puntas Así Bien derechitas Y vamos a pasar costura recta Por acá Por este lateral Dejando esta parte curva Abierta Realizamos la costura por acá Este lado así Y realizamos un oberlo Vamos a cortar Con una tela de peluche Vuelta de color blanco En forma circular Y vamos a realizarla Con un diámetro de 13 centímetros Vamos a ubicar la parte principal Y vamos a introducir Algodón O en esta ocasión Voy a utilizar Estos pequeños recortes Acá la colocamos en el centro Y la vamos a abrazar Pero Para que nos quede Bien derechito El pompón Vamos a utilizar Hilo y aguja Y vamos a pasar unas puntadas Aceptas Hoto No Rolita ¡Gracias! 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 Al llegar al inicio, este forrito, vamos a rellenarlo así. Lo rellenamos y vamos a hablar el hilo. Muy bien, luego de tener este pompón, le vamos dando forma. Acá lo tenemos, un pompón de peluche. Lo vamos a colocar en la punta del gorro. Acá, vamos a reservar, le dejamos el hilo y la aguja para colocarlo. Para la parte inferior, vamos a utilizar también la tela de paño para el borde. Vamos a utilizarla. Acá está, esta franja de tela tiene medida de ancho, 17 centímetros. Y de largo, mide 61 centímetros. Esta franja, vamos a colocar la parte principal de la tela de peluche. Así, y vamos a pasar costura por acá. Luego de pasar costura por acá, por uno de los laterales, vamos a voltear así. Doblando a la mitad. Así. Formando un aro. Colocando juntas las costuras. Así. Luego de tenerla así, vamos a colocarla acá. Vamos a introducir así. Vamos a introducir así. Vamos a introducir así. Colocando las costuras de los laterales con la costura del lateral del gorro. Lo colocamos muy ricas. Lo colocamos muy ricas. Lo colocamos muy ricas. Por acá. Y fijamos con alfiler. También del otro lateral. Así. Vamos a introducir. Por todo el contorno. Por todo el contorno. Y vamos a pasar costura por acá. Una costura recta acompañado de overlock. Luego de pasar costura y colocar este borde de peluche en todo el contorno. Así. Nos va a quedar así. Ahora vamos a voltear. Así. Bajando esta parte. Y vamos a pasar una costura por acá. Por todo el orillo. Vamos a pasar una costura recta. Para que al voltear quede oculta la costura. Para que no nos quede así, sino que nos quede abrazadita. De esta forma. Hacemos una costura francesa por todo el contorno. Realizamos esta costura. Muy bien. Ya realizamos la costura por acá. Así. Pasamos costura recta. Ahora vamos a voltear hacia afuera. Y nos va a quedar así. El borro. Súper lindo. Ahora vamos a colocarle en la puntita. El pompón que utilizamos previamente. Ya está todavía con la aguja. Vamos a colocar el pompón en la punta. Acá. Vamos a asegurar acá. Así. Y vamos a pasar costura. Uniendo el pompón a la punta del borro. Y vamos a pasar costura. Y que va a pasar sóis. Agir. Gracias por ver el video. Y de esta forma colocamos el pompón en la punta del gorro, de esta manera vamos a tener listo este hermoso gorro en pocos pasos. Gracias por ver el video.